¿Qué es la película? Estaban sentados en la vereda, conversando y fumando. Ellos me habían visto pero no se acercaron a saludarme. La verdad es que parecían tres mendigos entre tanta gente bien vestida. Estaban Ulises Lima, Arturo Belano y el otro no sé quién era. ¿Hablaste con ellos o no? ¿Te acercaste? El tercero, el que no conocía, me saludó. Me acercó un momento en que mis amigos se distrajeron. Arturo Belano se levantó a saludarme pero estaba como oído, parecía drogado. En cambio, Ulises Lima me reconoció pero se quedó escribiendo al borde de su cuaderno. El otro, el tercer chico, me dijo, tú eres Verónica Wolfsburg, la vineta de Trotsky. ¿Y sobre qué conversaron? En tu declaración de hace dos días dijiste que había otra persona. No estuve con ellos más de un minuto. Pensé que me hablaría de Trotsky y política, siempre me pasa. Pero en cambio me habló de unos poemas que recién publiqué. Me despedí del tipo, el tipo me dio un beso en la mejilla. A Belano le extendí la mano y cuando me la tocó, sus ojos parecieron iluminarse. Me dijo, ah, Verónica Volco, ¿cómo va la poesía? Ante esta pregunta tan estúpida, no hice más que alzar los hombros. La cuarta persona, Verónica. Háblame de la otra persona. Era el pintor Seidelbrito, el cubano. Llegó después, cuando yo ya estaba entrando al cine. Iba bien vestido, elegante. Contrastaba bastante con estos tres muchachos. Cuando yo salí de la sala, antes de que la película terminara, lo vi sentado al entrar. Parece que le encuentro a estos cuatro por breve. Gracias.